¿Qué te extrañas? Adelante entonces el señor, el distinguido diseñador, profesor, volvemos a la escuela chicos, Fabiancita. Hola Fabián, tanto tiempo. André, ¿cómo estás? Es un placer tenerte nuevamente Fabiancita hoy, gracias por haber venido. Bueno, acá invitado. No hace ni 20 días que te despedimos. Viste, parece un montón. Yo me parece, no, estaba en mi casa y decía, ¿cómo pasó el tiempo? Es así, nos extrañaste un poquito. Muchísimo, muchísimo, sobre todo me sentía muy bien acá con los alumnos y con todo el grupo. Sí, 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 obvio, muy bien. Bueno, vos sabés que hoy es un día, por eso también es importante que estés, porque es un día clave, porque hoy sí, hoy hay que elegir realmente al que se queda. Y vos sabés que es muy importante. El ojo viene calculado. Bueno, está más lindo que nunca, Fabiancita. Así es. Perfecto. Guapo. Voy a la consigna. No, niña. Vivo.